Está de 500 pesos a 700 pesos las vacunas, depende de la marca. ¿Qué recomendación se puede hacer a la persona mayor o al que quiera vacunarse? Que por favor se acerque a cualquier centro a vacunarse. Es esencial la vacuna antigripal para todos los que sean crónicos y mayores de 65 años. De todas maneras, mañana el gobierno está lanzando la campaña antigripal. Sí, tal cual, en todos los centros de salud. Es decir, en el estado hay por ahora en los vacunatorios. Claro, las vacunas llegan todas juntas a la nación y después, por una cuestión de logísticas, generalmente llegan más rápido a la parte estatal que a la privada. Pero son días de diferencia, por eso te digo. En el mercado farmacéutico, ¿qué otras cosas están faltando? Faltando, como faltando, no estarían faltando las drogas, no. Alguna vez falta una que otra marca, pero drogas no están faltando. Bien. ¿Hubo aumentos en los últimos días? Sí, sí. Nosotros tenemos, estamos registrando entre un 4 y un 5% de aumento mensual en los medicamentos. En el trimestre llegamos a un 10,70%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!